El índice de desarrollo humano en el Perú subió en 60%, sin embargo, en los últimos 5 años el avance fue solo cerca del 10%. Así lo refiere el último reporte del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que les detallamos a continuación. En los últimos 16 años, el bienestar social en el Perú ha crecido de forma sostenida. Según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pasamos de un índice de 0.366 en el 2003 a 0.586 en el 2019. Un crecimiento acumulado de 60.2%, con un promedio anual de casi 3%. Las cifras son alentadoras, pero persiste la preocupación. Y es que el informe revela los niveles de desigualdad que impiden cerrar las brechas sociales. Las mejoras se han concentrado principalmente en la costa. Como en años anteriores, Lima es el departamento con mayor desarrollo humano. Les siguen Moquegua, Arequipa y Callao. En los últimos cuatro lugares están Cajamarca, Amazonas, Apurímac y Huancabélica. Los departamentos con mayor desarrollo humano al mismo tiempo son los que registran mayor desigualdad. Por ejemplo, Lima reduce su índice de desarrollo social en 54.9%, mientras que Amazonas, la penúltima del ranking, pierde solo 6%. Considerando el factor geográfico, existe una sistemática correlación entre el índice de desarrollo humano y el piso altitudinal. Así, los distritos de Costa Baja tienen un mayor nivel de desarrollo que los de Costa Alta. Lo mismo pasa en la sierra y la selva, es decir, a mayor altitud, menor desarrollo. Lima Metropolitana sigue concentrando los distritos con mayor bienestar social. De los 30 primeros en el ranking, 21 están en la capital. Un dato que revela que la descentralización aún es una tarea pendiente y de largo aliento.